bueno, primer personaje pequeto, que yo le digo peteco porque? porque me cuesta mucho decir pequeto, entonces le digo peteco y ya esta, huya no carajo, fatality, fatality que quiero hacer en la fatality ahi esta, eeeh eeeh, fatality eeeh, vamos por fin que forro ju 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 verdad, si me dicen que este juego no se parece Mortal Kombat, no se en que están pensando ahora, gracias y señores bienvenidos a un nuevo capitulo de Semar Review Indie explotan los reviews para todos lados, le agarró a la loca, se me ha empezado a sacar reviews para todos lados, después de 2 o 3 meses más o menos que no caraba la serie de los reviews si, la otra serie tienen como 40 capitulos más o menos la serie de los reviews, 2 o 3 capitulos locos que hicimos, eran de los primeros videos que saqué para el canal así de pobre y toda la cosa, y no se, ahora me agarró como un cosito en el cerebrito y empecé a sacar reviews para todos lados, así, así, así así de locos y mal, no se, no se y bueno, eeeh, hoy vamos a conocer un juego que se me dio por buscarlo por todo, el tema del que se habló el mes pasado, el que se está hablando este mes que se va a hablar el mes que viene, los meses otros meses, que, en el mundo gamer por supuesto estoy hablando, no se, no se si se entiende, no en Mortal Kombat, si Mortal Kombat 10 salió para frente, ellos 4 en el mes pasado, si, yo siempre llego tarde para todo y que paso, explotó todo el mundo es Fatality para todo, resurgió la serie después de tanto tiempo que no se entregaba algo como debido me refiero a las primeras entregas, viste las primeras entregas de Mortal Kombat, esas simulaban y bueno, eeeh, que surgió también el tema de la violencia en los videojuegos Dios mío, que es un incisible sea la gente, que va a ter fin de entrega terrorista, que lo pendejito de día ni ayer se van de puta en el que estiga 5 ay, Dios mío Dios mío, y Mortal Kombat en la novela de Lisa que quiere que te diga, bueno, debido a todo este tema ya que estábamos tan, 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 tan metido en esto, se me dio por buscar un equivalente indie a Mortal Kombat no se olviden que este, este canal es de juego indie ¿no? de triple A, ¿por qué? ¿por qué no tengo plata para comprar triple A, no? soy pobre, ¿no? y bueno, ¿qué encontramos? el corazón negro, señores y señores bienvenidos a este juego que bueno, su nombre en inglés sería The Black Heard The Black Heard, qué sé yo, como se dice pero, tengo la sensación de que su nombre original es el corazón negro, ¿por qué? porque tenemos, eh desarrollador argentino, sí eh, creo que es el primer desarrollador argentino en el canal, creo sí, eh, bienvenido Andrés Borges y la que los bienvenido Andrés Borges al canal de Multisemag, que no le importa a nadie pero no me interesa, el tema es que tenemos un desarrollador argentino en el canal, el primer desarrollador, eso espero, y bueno a mi parecer, este juego, déjeme decirle que me recuerda mucho a Mortal Kombat yo diría, yo diría que este juego es el equivalente indie gratuito a Mortal Kombat, que no significa que el juego sea malo por ser gratuito obviamente es indie, es indie mucho no se puede decir, no es un triple A no, no, no sé si se entiende la idea, ¿no? ¿no? bueno eh, y si no, la verdad que para hacer un juego hecho en Mugen, en Mugen eh, la verdad que me parece está muy, muy bien hecho para estar hecho en Mugen, pero lo que no es que no no es en el motor Mugen, el motor Mugen es es un motor gráfico para hacer juegos de pelea bueno eh, modo historia tenemos seis personajes, no pueden decir mucho no pueden pedir mucho, ya que estamos diciendo desde hace una hora más o menos que es un juego indie y la verdad que llevo un poquito de trabajo hacer todas estas cosas, ¿no? ¿no le parece? la verdad que yo seis personajes agradezco bueno, primer personaje Pequeto, que yo le digo petezco ¿por qué? porque me cuesta mucho decir Pequeto entonces le digo petezco y ya está se acabó la historia es mi personaje favorito, yo le digo petezco se acabó la historia bueno si se ponen a fijar acá tenemos una buena relación con Mortal Kombat que este juego tiene una historia muy extensa si, literalmente vamos a tener como 15 minutos de introducción eh, al igual que Mortal Kombat más o menos no sé si la historia será de lo más eh, de lo más, ¿cómo es que se dice? excelente posible pero al menos tiene una muy buena muy, muy extensa historia que básicamente se se reduce a que no sé hay un corazón un corazón negro hay un corazón negro metido por ahí lo tiene un flaco, qué sé yo y todos estos personajes lo que quieren es conseguir el corazón por determinados motivos y por y quieren conseguir diferentes objetivos el tema es que lo pueden conseguir obteniendo el corazón negro donde se les empieza la cagada trompada como negro y bueno eh, terminan llegando al jefe final que es el que tiene el corazón negro eh y bueno, lo matan y consiguen el corazón negro y bueno se les cumple su objetivo o las cosas así el tema es que yo voy a saltar la introducción obviamente porque vamos a estar dos horas eh juegan, ¿no? el juego es gratuito si quieren conocer la historia y bueno ya voy a empezar a jugar y la verdad ya lo voy a decir otra cosa que me recuerda mucho a Mortal Kombat eh que es el tema que se pueden hacer fatalities sí, señores y señores se pueden hacer fatalities en este juego además de la de la ¿cómo es que se dice? de la ambientación un tanto sombría y a ver vamos a echarnos nuestro primer podercito del juego a ver vamos a ver si le podemos echar la fatality a ver la juego de la fatality es así eh que no no es necesario que nuestro personaje esté el personaje enemigo esté derrotado sino que vos se la podés hacer mientras mientras que tengas la barra verde a full y nuestro personaje le quede poca vida ahí está a ver eh uh como andás a ver si me acuerdo como era esto no ah que cagado no me acuerdo como era la fatality del amiguete bueno una cosa muy importante de este juego que te dicen te dicen los a ver si me sabe algo ya te dicen los movimientos que son básicos no tienen son 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 muy básicos los 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 movimientos de nuestros personajes ese personaje me encanta todos los movimientos de los personajes Son todos iguales prácticamente Abajo adelante, abajo atrás Y todos los personajes que creo que tienen casi los mismos movimientos Yo estoy jugando con Joystein De hecho Hay que configurarlo En el menú De Mugen obviamente Mirá Mirá que piola Le hicieron una animación descansada A la miguete No Carajo No Fatality, fatality, fatality Quiero hacerle la fatality, carajo Quiero hacerle la fatality Que no se muera, mierda Lo más lindo que yo no me acuerdo cómo era A ver Ahí está ¡Ey! ¡Ey! ¡Fatality! ¡Ey! ¡Vamos, por fin! ¡Qué forro! Y se cae la risa el volacero en el piso ¡Ey! Fatality Me siento como Dios mío Bueno, bueno Ya se acabó Bueno ¿Qué tenemos? Tenemos modo historia Tenemos modo versus Que podemos jugar contra nuestro compañero ¿Sí que podemos jugar contra un compañero en la misma PC? Bueno Equipo, equipo versus Y equipo cooperativo Bueno, equipo sería Ah, la joda sí Podemos poner equipos por turnos Así varios personajes O podemos poner equipo simultáneo O solo Equipo simultáneo Podemos poner dos personajes a la vez O sea, poner un cuatro contra cuatro En una onda Súper más brush Una cosa así Bueno Pero más sombría la joda Este Para volver atrás Apretan la tecla de escape Cualquier cosa Si no saben Que es facilito Es facilito Bueno Equipo versus Obviamente contra un enemigo Contra un compañero en la misma PC Y equipo cooperativo Jugar en equipo Con otra persona Contra la PC Eso está piola Está muy bueno Supervivencia Eh, vamos a ver Supervivencia Está supervivencia Y supervivencia Cop A ver Eh, sí Supervivencia Y supervivencia Cop A ver Eh, tal vez ahora Le muestre el tema De esto A ver cómo es Eh, bueno A ver Yo me voy a poner solo Con Peteco No, vamos a ponernos Con la china loca Esta, la noroco Y acá está Esto de simultáneo Simple y simultáneo Si ponemos en simultáneo Eh, nos van a aparecer Dos personajes a la vez O sea, nosotros Va a ser un dos contra uno Una cosa así Yo elegí a uno Y ellos tienen dos No sé si se entiende, ¿no? Bueno No me interesa Vamos a pelear Vamos a cada uno trompado Esta china loca Me parece que es la más grosa De todas La que tengo yo La noroco La tendré que aprender a usar Porque la verdad Tiene un montón de habilidades La china esta Encima tiene esa onda De japonesita Del terror japonés Una cosa así Y la fatality Que tiene esta señorita Es un poquito Es un poquito Fuera de lugar Me parece Lo que me recuerda Mucho a Mortal Kombat Y en el ambiente En la ambientación también La verdad Que este juego Es lo más parecido Que me encontré A Mortal Kombat Sí, señores y señores Por más que digan Eh, no Es un ambiente Pero la verdad Que me encanta mucho Bueno, el tema Del modo supervivencia Es que una vez Que le ganan A los flacos Este Te van a aparecer otros Y vos vas a tener Siempre la misma Barra de vida O sea que si se atacaba Cagaste Bueno, a ver si me puedo Echar algún podrecito Algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se convirtió en un muñeco No sé ¿Qué carajo? No entiendo nada Uy ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el otro? Bueno Uno se murió Se disfruta más con el joven La verdad Que ese personaje La chinga esa loca Dios mío Está muy bueno Eh Uy Ahí nos apareció Otro personaje más Y bueno Como verán Pasamos de nivel Y nosotros seguimos Con la misma barra de vida Así que tenemos Ya está Ya nos matamos Ya está Y listo Y obviamente Nos van a ir aumentando El nivel de dificultad A medida que vayamos avanzando Y bueno Hasta que muramos Está muy bueno Uy Aquí está listo Chao Bueno A ver La verdad Si me dicen que este juego No se parece Mortal Kombat No sé en qué están pensando La verdad No entiendo Pero hemos sobrevivido 2 Bueno Chao Hasta luego Otro día de esto Me voy a poner a jugar bien Como es esto Y bueno Un último que nos queda Es el entrenamiento Observar Opciones Salir Y ya está Porque ya Ya me estoy cansando un poquito Bueno El entrenamiento Es simplemente agarrar Dos personajes Y se ponen a pared Como unos porros Con la diferencia Que no va a morir ninguno Fíjense que están todas las barras Todas full Y fíjense que se va a recuperar todo Fíjense Fíjense Ahí está Ahí está Y bueno A ver cómo es esto Con el botón de pausa Del teclado El que está arriba de Un teclado numérico Como quien dice Apretan el botón de pausa Y se pausa el juego Literalmente Esto funciona así En el tema de Los motores Mugen Y Pero en el entrenamiento Te abre un menú Un menú Que pueden cambiar Las opciones de entrenamiento Por ejemplo En Doom y Control Si ponen en cooperativo El personaje no hace nada Ese que se queda Se queda normal Si ponen Ahí Haciendo para el costado El personaje no empieza Cagá trompada Con la diferencia Que no van a morir nunca Entonces se pueden pelear Todo el tiempo Que se caen De placer a otro Porque no va a pasar nada Y como verán Tienen toda la barra de vida Full Así que bueno Es perfecto Me encanta Me encanta ese poder Me encanta Bueno Y bueno Tenemos otra opción Que es Ward Mow Que si el oponente Se cubre o no Dummy Mow Que no sé Ah sí Cómo está el personaje Si está parado Agachado Saltando O parado O ya está A ver Ven Si ponen ahí Siempre va a estar saltando Y bueno Pueden configurar todo Apretando pausa Hay distancia Cerrada Medio O lejos Siempre se va a mantener Alejado de usted Y todo el chiste Bueno Esta es toda la joda Del entrenamiento Solo quería especificar eso Que muchas ciencias no tienen Para Porque si quieren Pero tuvieron rato En sí Los movimientos son muy sencillos No tienen mucha vuelta Así que bueno Ya me está atalando En ese libro La música de esta Bueno Observar Simplemente Eligen dos personajes Y que se empiezan Acá trompadas Solo Es la pelea De la computadora Solo Y opciones Bueno En opciones Quería aclarar algo Que creo que todas las opciones Que tienen No sirven para nada Lo único que sirve Es el input config Que es la configuración Del teclado Y el joystick En key config configuran En el teclado Y joystick config configuran En el joystick Que yo tengo uno Tipo play Tipo play Tipo playstation Que bueno Entro acá Apreto F1 Y configuro todo Por ejemplo Apretas F1 Y la barra Se empieza a bajar Y ustedes tienen que ir Ingresando los botones Correspondientes Por ejemplo Arriba Abajo Izquierda Derecha Si esta llegara abajo Y bueno Después cuando terminan Le dan escape Y vuelven para atrás Y... Pará Que la manqué mal Retunto opción Y le dan a salvar Porque si no No se guardan los cambios Y siempre van a tener Que andar configurando Todos los cambios A cosas Bueno Eh... Y bueno Lo mismo con el Con el teclado Pueden configurar el teclado Apretando F1 Para pressure 1 F2 Para pressure 2 Y se empieza Se empieza a correr la barra Para que ustedes Vayan ingresando Los botones correspondientes Y esa toda la chicha Que tiene No tiene mucha ciencia Este... Y las demás opciones Uy que la manqué Pará Ahí está Eh... Las demás opciones Me parece que no sirven Literalmente para nada No cambia nada Este... Y bueno Fíjense lo que dice abajo Setear la dificultad En el launcher Eh... Blackhear.exe Si Este juego tiene un launcher Un launcher Que ahora lo vamos a ver A ver si Si me lo muestra acá Acá Esto es lo primero Que nos muestra Nomás de empezar el juego Antes de ejecutar el mugen Que nosotros podemos Setear la dificultad Normal o difícil Y desbloquear Tiene un sistema de trucos Ustedes escriben contraseña Que se yo Y es mugen Digo yo no quisiera Yo no la verdad No sé como hicieron Estos tipos Bueno Desbloquea contenido extra Gana el juego En modo equipo O gánalo En modo historia En difícil Para conseguir códigos Bueno No sé que se desbloqueará La verdad Me gustaría saber Un día de esto A ver que es lo que se desbloquea La verdad no lo sé Desconozco Bueno Voy a tener que pasar Una de dos Y bueno En ver movimientos Al hacer clic en el botón De ver movimientos Ya la manqué mal acá Le va a aparecer Un ¿Cómo es? Un navegador Con la Con la lista de comandos De los personajes No tiene mucha ciencia Si se fijan Son todos iguales Y bueno Tienen los movimientos normales El killer mode Que se presiona Que se consigue Presionando Un botón de piña Y un botón de patada La joda Así Tenemos dos botones de piña Y dos botones de patada Cuando te dice una piña Es cualquiera De los dos botones de piña Cuando te dice Un botón de patada Es cualquiera De los botones de patada Y parece que acá Está especificando Que es el principal Parece ser Con esta No sé Pero básicamente Generalmente Es cualquiera de los dos Y cuando te dice Combinar uno de piña Y uno de golpe Bueno Ya se sabe ¿No? Este Y bueno Abajo atrás Adelante piña Abajo adelante patada Y así Toda la joda Y bueno Para el killer mob Combinan Y para la fatal Esta es Ustedes tienen que esperar Que el oponente Se quede bajo de vida Y ustedes tienen que estar A full De la energía De la energía De la barra esa verde Que no sé Que es exactamente Si es mana Chakra O key O lo que sea Pero tienen que estar A full Y esto Super attack No sé Y bueno Esa es toda la ciencia Que tiene No tiene mucha ciencia Y bueno Señoras y señores Espero que les haya gustado El juego Que comenten Que comenten Bien Si no les gustó Se manda A relatar cosas Y no tengamos trompada En el corazón negro Y bueno gente Juegan este juego Que está gratuito Es un regalo Es un regalo De Andrés Borshi Parece ser Este Y nada Nos estamos viendo En el siguiente review En el siguiente lo que sea Hasta luego gente